a ver a ver pues estamos en directo muy bien muy buenas muy buenas a que se esté pasando ahora voy a invitar a voy a invitar a lorena como se hacía lo de invitar peña que esto me lo cambian todo el rato muy buenas muy buenas a que se está conectando a ver que esto me lo han vuelto a cambiar aquí está lo de invitar muy bien pues le acabo de invitar pues muy buenas a todas las personas que se habéis conectado o hacía tiempo que no hacía ningún directo hacía tiempo que no hacía ningún directo aquí por por instagram a ver ya hay alguien por ahí ahí está lorena sí ahora 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 hola muy buenas lorena hola qué tal muy bien muy bien me alegro de verte me alegro de verte sí yo también todo no se bien a mí yo sí te digo perfectamente fenomenal bueno qué bien directo directo me alegro de verte en persona bueno en persona virtualmente sí bueno así sí sí yo también la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder bueno ya sabes que es la primera vez que hago un directo entonces bueno estoy yo ahí un poco nerviosa de ver cómo cómo va esto pero tenía especial ilusión de verdad te lo digo de hacerlo contigo porque me encanta tu cuenta ya te lo he dicho en alguna ocasión que es como que escribes lo que yo estoy pensando en ese momento acerca de un tema en concreto y de verdad cuando cuando propusimos lo de hacer el directo y me dices venga así yo hay por dios qué emoción qué emoción venga de verdad muchísimas gracias a mí también me gusta mucho tu reels vale me me río bastante con algunos de ellos es que te disfrazas te sobra de arte ahí eso sí es cierto me lo paso bomba eso eso sí sí es cierto no te no te voy a no te voy a engañar pero pero a ver me me cuesta pensarlo porque sí que quería hacer yo una cuenta distinta porque generalmente las cuentas de psicólogos son para pues con pacientes y dedicadas pues a enseñar o hacer una psicoeducación más dedicada a los pacientes y yo buscaba pues enseñar a dar una formación no a estudiantes de psicología que es a lo que se dedica mi cuenta estudiantes de psicología psicólogos que acaban de terminar con esos agobios de cómo me enfrento yo no a la terapia y todo y decía vamos a ver vamos a ver cómo puedo hacer esto de una manera que capte la atención que sea creativo que sea divertido pero a la vez o sea con un rigor con un rigor porque yo hay algo que defiendo siempre que es el rigor metodológico trabajar pues desde el conductismo evidentemente creo que está claro es lo que ha demostrado evidencias y para chambonadas perdóname y charlatanes pues no no entonces buscar el equilibrio entre la creatividad y que no parezcas un payaso pues ya entra dentro del criterio de cada uno anda que no habrá gente que pensara que yo soy un payaso con mis frasecitas de twitter que voy tirando ahí ya lo único que hago en instagram no pero me encanta que lo que comentas no lorena la importancia de vale pues cuando hacemos divulgación no cuando hablamos de los temas que hablamos no que lo hagamos en un formato que nos mole que nosotros nos sintamos cómodos y que además no lo pasemos bien no que no sea un suplicio esto de estar haciendo movidas en redes y tal y tal y que además es un arte vale es un arte esto de hablar de ciertos temas de psicología o de prácticamente cualquier tema en psicología y hacerlo con rigor y además que hay muchos temas pues eso que son jolín serios me refiero sí yo estoy pensando ahora en temas que he mostrado en alguna de las sesiones de terapia que he tenido hoy que madre mía vale madre mía en unos dramas según que no y por ejemplo una cosa que me gusta tu perfil tú por ejemplo tienes experiencia con el tema de bueno ya vamos entrando ahí a tema con el tema de vale trastorno mental grave etcétera etcétera puedes contarnos un poco más sí desde luego aparte bueno de la formación y tal que intento hacer a través de instagram yo trabajo en un centro en la comunidad de madrid en un centro público para la rehabilitación psicosocial de las personas con enfermedad mental grave entonces lo que bueno he estado trabajando en otro centro similar en galicia antes de venirme a madrid durante dos años y ahora llevo en madrid trabajando alrededor de si no recuerdo mal creo que son 16 o 17 años ya trabajando en madrid entonces casi 20 años trabajando con enfermedad mental grave cuando hablamos de enfermedad mental grave el perfil que nosotros atendemos son las personas más gravemente afectadas o bien por una esquizofrenia un trastorno bipolar trastornos de la personalidad toques también muy muy graves depresiones también de muchísimos años de evolución sí 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 entonces es con ese tipo de patología con la que trabajamos entonces comprendo no cuando tú dices que te enfrentas a situaciones muy complicadas efectivamente en nuestro día a día en el trabajo que hacemos cada uno los psicólogos nos enfrentamos a situaciones complicadas imagínate pues cuando se trata de personas con estos diagnósticos y además con un deterioro importante porque es que no todas las personas que tienen una enfermedad mental tienen ese deterioro o sea esto también tiene que o sea me gustaría no que quedase que quedase claro si hablásemos de porcentajes habría como alrededor de un 25 por ciento que tienen a lo mejor sólo un brote y se recuperan perfectamente o sea que son autónomos no les afecta a la vida diaria etcétera etcétera claro eso te quería comentar antes porque además cuando cuando nombré el tema así por las historias de instalar no pues y puse la cajetilla hasta de preguntas pues varias personas preguntaron que a qué os referís con trastorno mental grave o qué es mi trastorno mental grave etcétera etcétera no hay alguna persona puso por ahí eso psicosis esquizofrenia claro es cualquier tipo de tema psicológico que llega a un punto que ya ahí no me sale la palabra no pero que limite vale que sea limitante para la persona no para su autonomía etcétera etcétera porque tú por ejemplo has nombrado casos de depresión vale que pueden llevar llegar a ese punto talks vale trastorno obsesivo compulsivo también que lleguen a ese punto de que la persona vale es que tiene que estar con alguien con vigilancia con apoyo más constante o etcétera etcétera más frecuente aparte por supuesto pues casos de temas de trastorno de personalidad límite sintomatología esquizofrénica psicótica etcétera etcétera sí sí o sea en realidad o sea es como que existe una serie de diagnósticos como más asociados a la enfermedad mental grave que generalmente son los trastornos psicóticos los trastornos de la personalidad los trastornos bipolares generalmente pero luego también tiene que cursar no con con otros con otros dos criterios por un lado la duración que se dice que el trastorno tiene que durar como más de dos años y luego esa parte que tú que tú veías que está muy bien muy bien visto no el tema de la de la gravedad que es un incapacitante que sea la enfermedad para la persona tiene que afectar a muchísimas a la muchas o a casi todas las áreas vitales entonces a lo mejor no es tanto el peso de un diagnóstico determinado porque en principio la depresión no sería considerada una enfermedad mental grave ni el top pero puede llegar a por ejemplo tenemos un top extremo claro de muchísimos años de evolución una chica no que que tuvo que ser intervenida varias veces en la en la vejiga porque por no ritualizar de la cantidad de rituales que tenía para ir al baño no iba al baño no iba al baño entonces eso provocó un deterioro de todo el sistema urinario o sea absolutamente bestial y cuando iba al baño pues me va como o sea de una manera muy rara torciendo el cuerpo y todo que se le desvió o sea la cadera la columna la cadera o sea son casos quiero decir en principio el top no es considerado una enfermedad mental grave pero por estos otros dos criterios que es desde los 13 años y ahora tiene pues 50 y algo y la gravedad que afecta a tantísimas áreas vitales entonces sí es considerado una enfermedad mental grave pero no todas las enfermedades mentales llegan a este punto de incapacitación no es por lo que decía que hay un porcentaje que se recupera un solo brote ya está luego hay otro porcentaje también muy pequeñito del 25 25 por ciento o así que sí que tienen tanto deterioro que acaban en alguna institución no pues más de por vida pero el resto con apoyo con medicación muchas veces con pautas psicológicas llevan una vida completamente normal entonces la idea que hay de la persona con enfermedad mental el estigma asociado es más por lo que vemos en las películas por lo que dicen los medios de comunicación que la realidad de las personas con enfermedad mental y ese tema me me toca me toca ahí claro ahí es uno bueno es donde más no estigma no a ver claro cuando hablamos de personas con enfermedad mental grave a la mayoría de personas que no estudian psicología les va a venir a la cabeza a los locos a los tal no lo que ven las películas igual les viene a la cabeza el joker no sí o personajes de este tipo etcétera no de psicosis de hitscot que también 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 claro claro y por ejemplo me gustó mucho vale porque claro tu propuesta de tema para ir charlando de la el directo no como era locura y maldad no locura o maldad o sea esa disyuntiva porque creo que se o sea creo no se identifica no cuando alguien comete un acto atroz vil espeluznante dice un locos o sea porque 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 sólo un loco no puede llegar a cometer eso y no 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 es así no es así o sea primero las personas con eso no vengo a defender el buenísimo no de la enfermedad mental que son o genios o ángeles no no son personas normales y corrientes como cualquiera de nosotros punto pelota no entonces lo que sí son si el índice de suicidio es mayor eso sí eso sí pero la 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 violencia hacia otras personas no es más bien se retraen sobre ellos porque tienen miedo de las voces tienen miedo de los delirios de todo lo que les está sucediendo fíjate me está viniendo a la cabeza un ejemplo de un caso de un chico que 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 bueno que que atendemos en el centro no que decía es su delirio era que no que la gente de la tú fíjate de la embajada americana es que tú como son las cabezas de la embajada americana estaba escondido detrás de los árboles con metralletas y si él se asomaba lo iban a matar entonces él no salía de una zona de su casa para que no lo pudiesen ver por la ventana se imagina no salía a comprar no salía imaginaros lo incapacitante no que que puede llegar a una persona agresiva que supongo un peligro para otras personas en la mayoría de casos no lo es supone un peligro para sí misma porque vive miedo si igual un día pues claro tiene más probabilidades de comer del suicidio pero pero que raramente son un peligro para otras personas son raros son muy 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 pocos los casos y además en el caso fíjate cuando los medios de comunicación dicen esquizofrénico mata tal esto lo dicen de la esquizofrenia y muchas veces sin saberlo pero no dicen diabético mata a no sé quién o cardiópata mata a no sé quién como si el acto de asesinato fuese consecuencia de una enfermedad para que eso fuese así es como explicativo no es como cuando ponen una noticia de estas tipo en inmigrantes no sé cuánto roban no de cuánto pero pero qué tiene que ver la nacionalidad de esas personas no algunos etcétera no es un poco lo mismo el momento que los periodistas saben que hay algún tema igual yo que sé que tomaba antidepresivos o lo que sea decir ah vale claro eso explica el crimen porque esta persona está loca claro eso explica y no al contrario me refiero a hay estudios científicos que muestran como personas con este tipo de condiciones tiene más problemas de sufrir de sufrir agresiones por otras personas precisamente por la ignorancia la pobre comprensión la marginación la exclusión etcétera etcétera claro claro es que fíjate o sea mira una una la tengo apuntada porque me gustaría leerla una cita del alienista de calip car y relación relacionado con esto y dice a ver espera que la tengo apuntada porque si no yo no de memoria no mira los médicos los periódicos los jueces le gustaría pensar que sólo un loco es capaz de dispararle a una niña de cinco años un tiro en la cabeza crea ciertas dificultades si nos vemos obligados a aceptar que nuestra sociedad puede producir hombres cuerdos que cometan actos como estos y es así si tú identificas la maldad con un diagnóstico sabes quién puede ser agresivo y eso te permite prevenir si tú si a la maldad tú no le pones cara cómo vas a saber quién es el peligroso pero no es así no es así para que un acto delictivo un esquizofrenio haya matado a alguien y haya sido producto de la esquizofrenia tiene que demostrarse que una voz le dijo mata tal si realmente un esquizofrénico comete un acto delictivo lo puede cometer como lo puede cometer cualquier otra persona pero no por ser esquizofrénico porque entonces tendría que ser la voz la que le dice hace esto claro por eso los en los juicios se utiliza todo esto porque claro si estás loco pues pues son menos menos años no entonces todo esto hace muchísimo daño es más fácil pensar que un loco comete estos actos tan horrorosos porque así lo identificas claro además eso hace que perdamos que desviemos la atención de luego otros factores que sí que son importantes para lo mejor explicar pues actos criminales o conductas de personas etcétera etcétera no pero no el hecho de que esa persona pues que es decir que para que esa persona para que una persona haga algo horrible no hace falta que tenga una enfermedad mental no hace falta al contrario vale este tema nos vino a la mente con lo de las noticias estas de que pues los típicos la charlatanería de que si Putin tiene mirada de lagarto y que eso explica no la mirada reptiliana que si ahora van a salir de la bajo las piedras para ponerle diagnósticos tú cómo le puedes poner un diagnóstico cómo le puedes hacer un diagnóstico a una persona que no conoces de nada que solamente es por la tele no como salen los vídeos que hace así que no es cuanto a ver que que igual que igual algún día se demuestra que Putin se le hace alguna evaluación y a lo mejor resulta que había algo y no sé cuánto vale o se le puede dar un nombre descriptivo vale a lo que sea pero que las acciones de Putin no hace falta poner una enfermedad mental para explicarlas vale a nivel político económico tal hay un montón de razones hay para y temas de nacionalismo y tal pero no hace falta que tenga una enfermedad mental es decir no hace falta insultar a las personas con enfermedad mental grave como que ya son como Putin como las cosas horribles que está haciendo un político desesperado no 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 hace falta estigmatizar a las personas que sufren no pero es más fácil decir que lo que es loco porque así nadie más sólo un loco va a poder seguir actuando de esa manera no es como una forma de tranquilizar conciencias o por decirlo de de alguna forma pero nos da una teoría para una explicación y poder desentendernos ya del resto de la humanidad es decir ya tu vecino como no como no tiene esquizofrenia pues él ya no va a hacer eso no no o sea la maldad no tiene una una etiqueta no y fíjate cuando cuando alguien está loco y va la locura la sintomatología invade tanto su vida que no es capaz de centrarse este chico del de la embajada americana me decía lorena porque dicen que los locos hacemos eso cuando yo estoy mal que no es que estén locos 24 horas vale dice cuando yo estoy mal no puedo pensar y me daban una una congoja no se cogía así me decía lorena yo no puedo pensar no puedo pensar cómo voy a idear como hitler la una guerra mundial si yo no puedo pensar no te cómo planifica todo es una persona que no tiene los pies en la cabeza como voy a liderar un equipo de personas como voy a liderar un país durante unos años etcétera etcétera no 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 eso tienes que tener la cabeza bien puesta lo que pasa que unos valores pues un poco así es un problema de valores efectivamente claro lo que mira a girle vale no le diagnostiques cosas porque no tenéis ni puta idea vale no le diagnostiques cosas que 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 una mala persona que a mí por ejemplo a mí personalmente puti me parece un hijo de la gran etcétera por lo que está haciendo etcétera etcétera como porque él es consciente del daño que está haciendo otras personas esa falta de empate que yo puedo argumentar que es una mala persona que a mí es una persona me parece una mala persona por supuesto pero no le puedes diagnosticar nada porque no hace falta ningún trastorno para ser una mala persona eso es eso es y el diagnóstico sería mala persona en tal caso que puede ser cualquiera es mi diagnóstico de cuñado claro claro no 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 cuñado no 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 pero sí 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 pero pero totalmente porque fíjate la persona que está mal cuando tiene un delirio y algo que nos tiene que servir para hacer el diagnóstico diferencial de si estás cuerdo o no es cuando tú mantienes esa idea independientemente de las consecuencias que a ti te reporte independientemente del contexto en el que aparezcan esas ideas y de la persona que tengas delante en esto putin no lo hace está muy listo y entonces él actúa de una manera u otra o cambia su estrategia en función de los resultados que va consiguiendo es decir en función de su beneficio pero una persona que 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 tiene un delirio mantiene ese delirio aún que tenga las consecuencias más brutales para ella porque es así va a cierto al final aunque se esté haciendo daño a sí misma claro porque no hay juicio crítico de ese delirio porque lo cree como si fuese cierto y entonces claro esto esto putin no o sea putin tiene una estrategia putin tiene mucha gente que le va diciendo cómo hace para conseguir pues una finalidad clara que le beneficia entonces una persona que está loca no puede planificar todo todo eso nada más que esto no se ha improvisado en cuatro días que esto lleva mucho tiempo en el horno a ver que lo habéis creído los recursos de un país y los ministerios a veces creen que esto se puede y se levantó por la mañana un miércoles mira yo creo que no vamos a invadir ucrania mañana va venga no venga no está planeadísimo y tiene que funcionar muy bien la cabeza a ti y a todo el equipo y a todo el equipo para montar eso por ejemplo lorena ahora cuando comentabas esto de vale que la persona sea capaz de hacer ciertas cosas que son incluso pero pero perjudiciales para sí misma vale me ha recordado mucho pues a casos de adicciones no que es algo que pues hacen muchas personas cuando están en sufriendo de algún problema de conductas adictivas no que están haciendo cosas que son malas para ellas directamente incluso para otras personas a pesar de ser conscientes de ello vale que ahí sí que nos encontramos que la persona está teniendo una de pérdidas de control vale a pesar de que es consciente de que lo que está haciendo es malo para ella etcétera etcétera tiene una gran sube una gran dificultad para para detenerse a sí misma no para para regularse igual que de manera parecida una persona que está a lo mejor con un trastorno obsesivo compulsivo de cualquiera de los múltiples tipos que hay etcétera etcétera la diferencia por ejemplo en el trastorno obsesivo compulsivo que es que aunque mantenga la reiteración de la de las compulsiones y tenga una idea una obsesión no que puede incluso a veces parecer como delirante de por lo extraña que es la persona que tiene un toque es consciente de que eso no tiene sentido pero no lo puede evitar pero sin embargo porque le da tranquilidad de alguna manera eso es eso es eso es se queda me dice esta esta chica no que está pum 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 con las luces es que tengo que dar 20 veces porque así ya me quedo tranquila vale pero pero ella me dice pero entiendo que es absurdo pero yo tengo que hacerlo en una psicosis no no entiende que es absurdo dice que es verdad el psicótico reconoce el absurdo en otro psicótico eso sí claro dice ay eso no tiene sentido no 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 si le confrontas con su historia te dice lo mío claro que sí lo mío es cierto como que dices que no 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 los míos cierto el que viene mal es este que te viene ahora pero lo mío es de verdad claro sí sí es precisamente lo que define el delirio el no someterlo a juicio crítico es por eso van con las consecuencias para ellos hasta hasta el final que sí porque no y no son capaces de idear ni de planificar porque no tienen la cabeza puesta en el control de todas otras variables que pueden estar influyendo porque sólo están pensando así en el delirio lorena como es el trabajo con estas personas no cuando están en ese punto no cuando están en ese punto de eso de negación que es difícil para ellos para ellas pues eso racionalizar etcétera etcétera que incluso si les pone esa evidencia delante de que lo que están pensando pues no es como cómo haces para trabajar eso a largo plazo mira pues al principio hay que o sea tú no puedes entrar confrontando el delirio porque tienes que que lograr una vinculación con la con la persona la persona te pondrá defensiva claro y no y no y no permites que se acerque entonces tú tienes que hacerte como útil no para la persona haciéndole ver las consecuencias de mantener un tipo de comportamiento porque de ahí si son conscientes es decir la persona va a seguir diciendo que por ejemplo pues es el enviado de dios vale eso lo va a seguir diciendo pero si es consciente de que cuando va predicando por ahí la gente se ríe de él le rechazan no consigue gente que se una entonces si tú puedes empezar a hablar de esas consecuencias es decir yo no entro a discutir de momento ya se verá si eres o no el enviado de dios pero desde luego te está reportando una serie de consecuencias que no te facilitan una integración comunitaria no te permiten llevar una vida normalizada entonces por ahí ahí eso sí que es con eso sí que es consciente de ello y entonces ahí si aceptas ayuda porque sufre porque sufre y necesitan pues pues unas pautas para poder afrontar ese sufrimiento entonces empiezas por ahí claro ayudándoles a ver las consecuencias negativas no de algunos de sus comportamientos o argumentaciones llega un punto que ellos mismos empiezan a dudar hostia pero debería seguir haciendo esto tal y cuando ya la duda está sembrada ahí tú ya puedes entrar claro tú no tienes que confrontarle de golpe porque ahí se te va a poner a defensiva y te va a mandar a la mierda etcétera etcétera cuando ya está la semilla plantada semilla la duda y empieza y empieza a saber que ya sale de él o de ella vale y además que salga de él no y vale ya tiene la duda ahí me ha empezado a preguntar y hemos empezado y empezado a agrandar un poco el tema y hemos empezado a entrar ahí vale ya ya se está abriendo hacia que si quiere o no que si puede elegir o no a lo mejor hacer eso decir eso o lo está poniendo en duda ok ok estamos avanzando entonces claro tú vas con ayudándole a conseguir objetivos que son importantes para esa persona y entonces ya no es que dude de su delirio pero empiezas a llenar su vida con otros aspectos que antes no existían entonces es como que como si fuese una tarta que le va robando terreno al que que vas añadiendo quesitos hacia otras cosas antes la tarta era todo el delirio no toda su vida era el delirio vas añadiendo áreas vitales importantes que había dejado relegada porque estaban invadidas por por toda esa sintomatología y vas enriqueciendo su vida normalizándola integrándola a la comunidad que tenga amigos y entonces no es que discuta el delirio pero va cogiendo menos peso en la vida de esa persona y luego poco a poco a través de estrategias de psicoeducación exposición más prevención de respuesta estrategia ACT ACT para el tema de de los delirios es terapia de aceptación y compromiso sí 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 pero claro no no es lo primero lo primero es vincular con con la persona y conseguir objetivos que sean importantes para para ella claro cuánto tiempo suele estar la gente en ese centro en el que estás tú no has comentado cuánto tiempo pueden llegar a estar allí a ver las personas que sólo que de este 25 por ciento que te decía que solamente es un brote pues tienen no sé las sesiones no sé no 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 tienen un proceso prolongado en el tiempo pero el centro en el que yo estoy trabajando que está dedicado a las personas con más deterioro dentro de 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 la psicosis son personas que tienen muy pocas probabilidades de alta porque porque tienen un deterioro psicosocial tan tan importante que no tienen capacidades o habilidades para poder mantener los logros conseguidos sin un apoyo profesional detrás vale entonces en concreto el centro en el que yo trabajo es muy difícil de alta alta vale nosotros tenemos casos que llevan como 15 años con nosotros han mejorado muchísimo pero para poder mantener tienen una vida normalizada pero para poder mantener esos logros necesitan un apoyo profesional luego hay otros recursos que no son para gente que está tan deteriorada ¿no? que también es gente con una psicosis y con deterioro psicosocial pero no al nivel de la gente que está en mi centro que a lo mejor 10-15 años y son alta vale pero los nuestros es a lo mejor ya han pasado por esos 10 años más los 15 que llevan en el nuestro y continúan porque es difícil darles el alta por no porque estén mal eh no 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 porque tienen muy controlados los síntomas pero es que en la vida hay algo más que los síntomas hay amigos hay hay hábitos saludables hay hábitos saludables hay ocio hay familia hay trabajo y poder mantener todas esas áreas vitales necesitan un apoyo profesional no porque estén 24 horas locos no 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 por eso precisamente no por eso claro es como bueno me recuerda claro como en adicciones ¿no? cuando estamos en fase de mantenimiento ¿no? de hay que seguir llevando una supervisión a largo plazo para que la persona no pierda digamos los resultados obtenidos ¿no? no no vuelva a resbalarse hasta abajo del tobogán y no haya recaídas ¿no? es un poco eso de a ver tiene que haber una atención constante recordados constantes etcétera etcétera que ha avanzado un montón a lo largo de los años pero eso claro hay áreas que si no hay unos recuerdos constantes pues puede perderlo avanzado puede perderlo avanzado sí 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 claro 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 por eso nosotros en nuestro centro en concreto pues las altas es complicado darlas por el perfil pero hay otras personas con enfermedad mental que no que tienen un año dos de supervisión y ya está incluso hay otros que solamente tienen un brote con y con medicación y no necesitan un apoyo mantenido y ya está ¿no? pero claro es como pues en la diabetes o sea es que hay diabetes y ya hay gente que está más afectada y gente menos menos afectada pero no hay mayor o sea depende ¿no? de cada persona y en nuestro caso claro como somos como un recurso que se llama como de cuarto nivel somos los que trabajamos con las personas más gravemente afectadas por eso son los que más tiempo se mantienen en supervisión o mantenimiento como dices tú de los objetivos conseguidos ¡oh, madre mía! además que eso son las personas que más necesitan la ayuda más necesitan la ayuda en todo esto Sí, 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 porque tienen también como... ¡ah no, dime, dime, sí! No, decía que ya no solo ayuda para mantener, porque muchas veces tienen asertividad o capacidades para defender sus propios derechos, limitadas. Y les cuesta poder defender o luchar contra el estigma o este tipo de cosas que les decían. Mira, me acuerdo en una ocasión que había un grupo de usuarios que decidieron estas bicicletas que alquila el ayuntamiento para poder andar por la ciudad y tal. Bueno, pues las querían alquilar. Pues se enteraron que uno de ellos tenía una enfermedad mental y no se las dejaban alquilar. Por si pasaba algo. O sea, fue muy difícil porque todos los ciudadanos pueden alquilar estas bicicletas. Y me refiero, claro, tú cuando firmas para alquilar una bicicleta hay un seguro, ¿no? Imagino, tal, para cualquier persona. Entonces, claro, ¿por qué no para...? Me refiero que cualquier hijo de vecino yo puedo alquilar esa bici y puedo distraerme y cargármela. Igualmente. Y es que, además, uno de los chicos conduce. En fin, o sea, quiere decir, si conduces una bicicleta igual es un poquito más fácil, ¿eh? Bueno, pues tuvieron que poner, de verdad, Luis Miguel, o sea, 15 reclamaciones e ir a poner una queja en el ayuntamiento, en el departamento de discapacidad y demás. O sea, fue impresionante. Pero necesitaban ayuda porque es que ellos mismos me decían, ay, Lorena, claro, es que es normal, es que somos los tontitos. ¿Y yo cómo? Claro, ahí el estigma, o sea, ¿no? Los prejuicios que tenemos y cuando, pues a nivel legal realmente no tenían bases como para prohibirles y etcétera, etcétera, nada. Claro, me refiero que si pagaban, me refiero como cualquier persona, tenían que dar el servicio. Pero el nivel de él está que lo interiorizan. Es un autoestigma. O sea, ellos justificaban que se hiciese esas cosas porque, claro, pues porque tenían una enfermedad. Entonces, es normal que la gente no les quiera dejar las bicis. O sea, era... No, perdona, no, o sea, no, cambia el chip. Defiéndete. Defiéndete. Claro, ellos han sufrido eso en el colegio de pequeños, me refiero. Eso lo han sufrido toda la vida, ¿no? Ese de que tú eres diferente, tú eres raro. Como que hay una justificación para apartarte a un lado y no dejarte hacer las mismas cosas que a los demás, etcétera. Les han estado metiendo esas historias desde pequeños. Y se ve, se ve, por ejemplo, pues muchas veces, bueno, la gente que nosotros trabajamos a lo mejor tienen dificultades, ¿no? Para moverse con rapidez, igual que una persona mayor. Muchas veces también por los efectos secundarios de la medicación que toman, que esa también... Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, se mueven lento. O sea, yo he visto cómo les miran en el autobús porque no van rápido. Hombre... Por favor... Por favor... Eso es maltrato hacia el ciudadano, me refiero, claro. Es un servicio público, me refiero. Pero, jolín, a veces sube gente con niños pequeños o tal, o sube alguien con silla de ruedas que le tienes que subir la rampita y todo eso. O una persona mayor, ¿no? Que va con un taca-taca, con un vaso y tiene que ir despacio, etcétera, etcétera. ¡Qué porras! Tienes que tener algún mínimo de paciencia con las personas que tienen una necesidad. No estar ahí con... Están aquí molestándome. Que es tu trabajo, tío. Es tu trabajo. Sí, totalmente. Pero somos... Es una sociedad... O sea, creo que hay demasiado DSM, 5TR, etcétera, etcétera. Demasiada FIE. O sea, creo que si vamos a salud mental a todos nos ponen... Bueno, a mí me ponen 5 o 6 diagnósticos claramente. Todos podemos entrar en una etiqueta. O sea, y hay una tendencia a psicopatologizarlo absolutamente todo, ¿no? Entonces, si ves a alguien que es raro, ya tiene un problema. No, o sea, a ver, vamos a ver, en la vida hay raros. Y no tienen ningún problema. O sea, es raro, pero quiero decir, no tienes por qué rechazarle. Porque vaya más lento, no tienes por qué rechazarle. Somos una sociedad en la que se premia el egoísmo, el individualismo, la picaresca. O sea, y eso al final crea maldad, no lo cura. Crea maldad. Efectivamente, es la sociedad el origen de no, no, no es... Y que muchas veces, precisamente, esas cosas son origen de, me refiero, tal y como la sociedad, lo que la sociedad nos hace, es muchas veces el origen de luego problemas psicológicos que terminemos desarrollando. Pero además me encanta que abras el melón del tema de las etiquetas diagnósticas. O sea, yo tengo un... Yo siempre estoy listo para echar presas del DSM y tal. Para las personas que no lo sepan, es un manual diagnóstico. Es como el gran manual, el principal manual diagnóstico. Hay otros, ¿no? Pero el principal manual diagnóstico utilizamos psicólogos y psiquiatras y tal en salud mental. Y se inventan de cada cosa. Es lo típico que tú lees dos páginas y se te queda como que tienes 80 trastornos diferentes. Hace unas semanas se hizo como medio viral, ¿no? En redes que la nueva versión, que iban a poner que, como criterio diagnóstico, básicamente si estabas, si sentías tristeza intensa, hasta dos semanas después de la muerte de un ser querido, que eso era problemático, eso era para ponerte, pues, un trastorno como un duelo patológico o alguna cosa por el estilo. Y dos semanas después de que se te muere alguien, que es raro, es inusual, es anormal, que sientas tristeza intensa, ¿qué locuras tiene escrito eso? Que más no es científico, es su decisión total, eso se lo sacan de donde se lo sacan. Además no tiene ningún tipo de validez eso ni nada. No, no, no. Y es que además, o sea, ya no solamente la validez o no, y sino que es que es imposible saberse todos esos diagnósticos, o sea, no lo sé, o sea, tienes que ir, imposible poder... O sea, aparte de todo eso, esto hace daño. Esto hace daño. ¿Por qué? Porque la sociedad no tolera el sufrimiento, ve el sufrimiento como que algo no normal. Si tú sufres porque se te acaba de morir a alguien durante dos semanas, eso no es normal. No miras, no, señor, señora, no, 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 no. Es normal que estés muy jodido y jodidísimo durante un tiempo largo. Y es normal ese sufrimiento. Y el psicopatologizar los problemas de la vida y ponerle una etiqueta indica que las personas no tenemos como espalda ancha para tolerar toda esa cantidad de problemas porque ya tengo una enfermedad mental o un problema, un trastorno psicológico. Y eso justifica el que yo no me ponga a la labor, el que yo no aguante, el que... Pero vamos a ver, tolerancia a la frustración cero, demora de la gratificación ninguna. Siempre tienes un problema y ya, en primera instancia, pues me voy al psicólogo. Pues no, ir al psicólogo, no hay que estigmatizar a la gente que va al psicólogo, desde luego que no. Pero no es lo primero que tienes que hacer ante un corcho con el que tropiezas cuando vas por la calle. Vamos a ver que hay piedras, que hay piedras, que la vida tiene piedras, que hay que aprender a tolerar. Es normal sufrir, es normal estar jodidos y enfadados, me refiero. Es normal estar enfadados con la familia, es normal tener ganas de dejar de hablarle a alguien. Ahora me está viendo un caso a la cabeza que he tenido hoy que, básica... Mira, te lo cuento, ¿no? Obviamente, pues, anónimo, ¿no? Pues una persona que estaba en el proceso de no adoptar, ¿no? Pero de acoger, pues, a una niña ucraniana, ¿no? Y esto, el proceso ya estaba durante meses, ¿no? Antes de que saltase todo el tema de la guerra y todo eso. Pues el tema se fue a la mierda. Y ahora ya volví a tener la oportunidad, ¿no? De ya había conseguido ponerse en contacto con la gente que organizaba y tal, no sé cuánto. Y poder acoger aquí a una niña o incluso dos niñas ucranianas, etcétera, etcétera. Poder incluso financiarles el tema de los estudios durante unos años y, bueno, acogerlas, etcétera, etcétera. En el último momento su familia, porque iban a apoyarla económicamente a ella para acogerlos también con una casa, porque tienen la casa más grande para acoger una o dos niñas y tal. En el último momento le han dicho que no. ¿Vale? Sus familiares le han dicho a ella que no, que no, que no traigan a las niñas ucranianas, que no, que no están dispuestos, que no. Y en el último momento, y claro, el proceso por el que está pasando ella es de... Yo es que odio a mi familia ahora mismo. La odio. Porque cómo pueden ser tan egoístas, cómo pueden ser tan pijos privilegiados de mierda, etcétera, etcétera. Cómo pueden dejarnos no solamente abandonada a mí con todo esto que ya se habían comprometido durante meses a apoyarme con esto de acoger a unas niñas antes de que saliera lo de la guerra. Y ahora además en el último momento, que es cuando es más obvio, que es súper necesario, ahora me dejan abandonada. Y ya yo todo lo que le podía decir era, es que tienes toda la razón del mundo para estar enfadadísima con esos familiares. Tienes toda la razón del mundo para... Si quieres dejar de hablarles, esto por supuesto que va a afectar a vuestra relación. Por supuesto. Es que por supuesto. Claro, y muchas veces tenemos que dar este tipo de respuestas a la gente, de que no eres un marciano o una marciana por estar sintiendo esto. Para nada. No, no, no. Yo creo que los psicólogos, por el lugar que ocupamos, tenemos que decir eso. Me acuerdo también, en la línea en la que tú comentas, un caso una vez que me llego estando en la privada, de una mujer que venía porque justo acababa de, hace unos días, morir su padre y estaba destrozada. Y venía para ver si podía hacerle yo terapia para que se encontrase mejor. Y yo, no, o sea, no. Si hace dos días que murió tu padre, ¿cómo quieres estar? Pues tienes que estar así. Y le explico, ¿no?, que es un proceso normal y que sería un robot si no se sintiese así. Y que lo que hay que aprender es a tolerar y a llevar ese sufrimiento y a veces se lleva fatal porque es una situación muy complicada. Y entonces le dije que no, que no, que no. O sea, si esto se sigue manteniendo a lo largo del tiempo y sigue siendo incapacitante, vale. Pero a una semana de morir tu padre tú no necesitas terapia. O sea, tú necesitas llorar con los tuyos. Es lo que necesitas. Y entonces, y me acuerdo que volvió a la siguiente sesión y decía yo, pero bueno. Porque era en un centro y yo no le di la cita, se lo dio la secretaria. Y la veo por aquí y digo, pero bueno, pero ¿qué haces aquí? Pero no te he dicho que no. Y me dice, mira, solo vengo a decirte, vengo y voy a pagar la sesión. O sea, que yo me quedé para darte las gracias por la honestidad y la sinceridad. O sea, eso reconforta también. Tienes que explicarle a la gente que el sufrimiento forma parte de la vida. La felicidad, la alegría, la sorpresa, la tristeza, el enfado, todo forma parte de la vida. Y cuanto más intentes evitar la ansiedad, cuanto más intentes evitar el sufrimiento, más te vas a meter en un circuito de no ser capaz de afrontar las cosas. Y no hablamos de acabar generando una enfermedad mental, no. Sino de que, bueno, el DSM te podría haber puesto un diagnóstico claramente, ¿no? Pero quitando eso. Sino de sufrir en demasía por los problemas de la vida. Que estamos buscando permanentemente la felicidad. O sea, de ahí la parodia, ¿no? Si no estamos con el tiempo, nuestra vida es una mierda. No, pero es que tú no puedes ser eternamente feliz. O sea, es que no. O sea, no. O sea, sería raro. O sea, algo. Entonces, ahí sí que te pasa algo. Vale, ahí ya podríamos hablar de... Igual hay algo que diagnosticar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero... Etcétera, etcétera. Pero sí. Es importantísimo, ¿no? Ya que hablamos del tema, pues, diagnósticos, etiquetas, la patologización del sufrimiento en normal, me refiero, con todo el tema de cómo está el mundo, etcétera, etcétera. No solamente con lo de la guerra, también a nivel económico, a nivel de un montón de cosas. Y hay muchísimas personas que están sintiendo tristeza, ¿vale? El día a día por todo lo que está en el mundo. Y es totalmente normal, me refiero. Es que sería enfermizo lo contrario. Que la persona estuviese completamente desconectada, 100% desconectada de los problemas del mundo, o de la situación de la sociedad, que viviese completamente los mundos de yuppie y que esto no le afectase ni lo más mínimo. Claro. Vale, ahí igual hay un problema de que estás desconectadísimo, desconectadísima de la sociedad. Pero es que ahora lo normal es que... ¡Jolín! No te da coraje pensar en las cosas que están pasando, etcétera. Y... Bueno, aparte hablar de la gasolina, ¿no? Pero ya de todo. Sí, 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 claro. Es que estamos en una época en la que pone a prueba nuestras estrategias de afrontamiento. Y, claro, nuestras estrategias de afrontamiento no pueden depender de ir a un psicólogo. No pueden depender de eso. Quiero decir, si en algún momento depiendo, pues vale, perfecto. Pero aprende con tus amistades, con tu familia, a desarrollar un mínimo de habilidades para enfrentarte a eso. E insisto, o sea, lo del tema de las etiquetas, que estoy yo como muy pesada con esto, porque es que creo que eso va en contra. Mira, apareció uno de los comentarios ahí que decía, es que así ya tienes una excusa para quedarte paralizado. Que decía creo que Norte Afectivo, ¿no? Efectivamente. Claro que, pues sí, como ya tienes una enfermedad, pues ya está, que hagan otros. Entonces tú no asumes responsabilidades. Y nuevamente se vuelve a tejer una sociedad de la ley del embudo. Lo he hecho para mí, lo he hecho para el mundo. Pues eso es lo que tenemos. Y no, no se trata de eso. Porque luego, claro, el no poner límites, el no aprender a tolerar ninguna frustración, lleva situaciones, como que aún lo hablaba el otro día, no sé cuándo, hoy, con una chica que me decía, lo del, no sé si recordarás el chico este, el estudiante este que mató a toda la familia porque le quitaron el móvil y todas estas cosas. Ah, porque dicen que le quitaron el wifi o algo así. Sí, 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 le quitaron el móvil, bueno, todas estas cosas. Que si es un enfermo mental, no, perdona, no, 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 no. No, no, no. Ese es un hijo de... Perdona. O sea, vamos a ver. O sea, una tolerancia a la frustración, cero. O sea, planifica todo, lo oculta con una frialdad, lo cuenta y tal. ¿Tú crees que una persona que no... Claro, a lo mejor fue el resultado de una educación pésima de que no le enseñaron a lo mejor a tolerar la frustración, etcétera, etcétera. O un chaval de estos tiranos que está acostumbrado a tenerlo todo y el día que le quitaron algo, por fin le dieron algo de autoridad o lo que sea, hizo clic y ya está. Claro, no se trata de, por ejemplo, culpabilizar, no, los padres que no le dieron una educación, no, los padres, el colegio, lo que se ve en redes sociales, o sea, es todo, es la sociedad que se está construyendo, que da valor a una serie de principios o de valores, valga la redundancia, que enfatizan el individualismo y el de yo quiero conseguir esto ahora. Y luego todo eso se justifica con una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque así tienes menos años de cárcel. En fin, flaco favor, si a las personas con enfermedad mental. Claro, claro, claro. Entonces, pues bueno. Pues Lorena, esto que comentan me recuerda una reflexión, no recuerda que se lo leí por redes, pero algo así como, claro, a ver, ¿por qué hay cada vez más gente que necesita ir al psicólogo? Porque cada vez tenemos menos apoyo social, ¿vale? Tenemos menos redes, menos sensación de comunidad y por eso la gente llega a un punto que se, ¿vale? Llegan al extremo, etcétera, etcétera, de falta de apoyo y terminan necesitando al psicólogo. Pero claro, hace 500 años los psicólogos no existían, me refiero, no que no hubiesen sido útiles, pero me refiero que también esta demanda por servicios de apoyo psicológico es un resultado de cómo la sociedad ha ido evolucionando y que tantas personas se sientan desamparadas y que no pueden ventilar emociones, no tienen apoyo social de la gente a su alrededor. El individualismo que tú comentas, de que vivimos tan individualísticamente que si no fuese así, pues no habría tanta demanda de psicólogos en este momento, ¿no? Es un, pues es un, ¿cómo decirlo, no? Es un resultado directo, ¿no? Como un resultado directo de lo que está pasando a nivel social, de nuevo. Los problemas psicológicos son una cuestión de contexto, son de contexto. Totalmente, totalmente. De hecho, pues eso, problemas de, de trastornos de la conducta alimentaria, ¿dónde los hay? En las sociedades occidentales. Digo, en las sociedades occidentales, en los países desarrollados, evidentemente, claro, o sea, hay una serie de, 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 de problemáticas que aparecen en las sociedades, pues modernas, claro, totalmente de acuerdo. Y además ahora, todo es atraer, como muy, todo por virtual, y que está bien lo virtual, están bien las redes sociales, pero, el contacto, pues también hace falta precisamente para ventilar de otra manera todas estas cosas que tú comentas, o sea, que totalmente de acuerdo, de verdad. Sí, sí, sí. Es que estamos en unos momentos difíciles, momentos difíciles. Sí, difíciles, o sea, estamos en momentos chungos y es normal que todos tengamos el miedo en el cuerpo, sobre todo cuando ponen ahí la palabra nuclear en la nocidad, que yo hago como, hostia, me está recordando esa situación a como yo me sentía hace dos años antes de que empezara, antes de que fuese oficial, de que no, de que confinamiento y toda la pesca, porque yo, yo seguía viviendo mi fantasía de, no, no, esto siempre lo que pasa esto son exageraciones de la tele, no va a pasar nada, no, estos son cuatro locos vano, que no va a pasar nada y al final ocurrió y yo, claro, cuando íbamos unos días en casa, yo pensando, esto es marcianísimo, no me habría imaginado jamás de que esto iba a ocurrir y ahora, estoy teniendo como un déjà vu, no, un déjà vu de esto, no, de, me está recordando mucho de esa situación de yo hace unas semanas decía, no, no van a ir a Ucrania, no, no, ni de coña y claro, cuando sueltan la palabra nuclear por ahí, y por ahí yo, hostia, hostia, yo no soy capaz de decir, de negar nada porque a ver dónde estamos de un rumbo. No, 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 claro, y entonces ahí aparece. Es normal que tengamos el miedo en el cuerpo, es normal, es normal. Totalmente, claro, claro, pero quiero decir, pero ese miedo es normal tenerlo por la situación que están, pero no podemos tampoco permitir que ese miedo, que es algo real porque las cosas como están viniendo, en fin, pero no te puede bloquear la vida. ¿Por qué? Porque no depende de ti el control de eso, ¿no? Entonces, tienes que aceptar ese miedo, vivir con ese miedo, ¿y qué significa aceptar y vivir con ese miedo? Pues seguir con tus cosas del día a día, que no disfrutas tanto, pues normal, hombre, pues normal. normal, porque está eso ahí siempre en segundo plano, pero sigue con tu vida. por todos los lados, pero claro, pero tienes que seguir, tienes que seguir. ¿Por qué? Porque entonces cuando bloqueas y paralizas la vida, entonces es cuando empiezan los problemas. Por ejemplo, la depresión. La depresión no te viene y luego dejas de hacer cosas. No, 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 no. Tú dejas de hacer todo y entonces luego, pues claro, tienes deprimes. Claro, dejas de hacer cosas por lo que sea y te deprimes. Y entonces entras en el bucle de como no tengo ganas de hacer cosas, pues no hago cosas. Y como no hago cosas, pues sigo sintiéndome fatal y ta, ta, ta y como un agujero negro. Pero bueno, pues hemos tocado un huevo de temas, desde el tema de un enfermedad mental grave y luego hemos ido al tema pues ya más social, de salud mental, etcétera, etcétera. Oye Lorena, mira, te he tenido secuestrada ya como a 50 minutos. ¿Te parece que vayamos tirando por aquí? Perdona, no se ha contado. Y todo eso. Ah, sí que ya vamos terminando. Sí, podemos ir tirando todo eso. Lorena, lo ha pasado muy bien. A mí me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Yo también, de verdad, me he encontrado muy cómoda. Sí, estira ahí con azoncitos, ya lo he visto. De verdad, me he sentido muy cómoda. Muchísimas gracias. Me ha encantado poder participar en este directo y comentar pues todo este tipo de cosas contigo y además sintonizar, de verdad. O sea, me he sentido en sintonía y muy apoyada y comprendida pues en este tipo de cosas que a veces es difícil, ¿no? Que se entiendan unas posturas pues como las mías a veces un poco radicales, ¿no? O sea que, de verdad, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti Lorena y muchas gracias a la gente que os habéis estado conectando y toda la pesca. Esperemos que hayáis disfrutado, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Un beso. Chao, chao. A ver, voy a cerrar esto. ¿Qué tal? Ah. Ah.